Petro en su esplendor. Columna de Ario Aceveo Carmona. La reciente intervención de Petro en París, reproducida por los canales nacionales de televisión el pasado 20 de junio, es una pieza maestra que muestra al presidente en el esplendor de lo que él ha sido y sigue siendo. No hay necesidad de escribir un libro ni un ensayo para analizar los temas con los respectivos anatemas que anunció a rajatabla. Nadie está obligado a rebatir o a confrontar descalificación contra argumento, absurdos contra razón, mentiras contra hechos, porque la pieza en cuestión no pasó de ser un alarte de radia y de odio contenido en tono ideológico y moralista. Ante un público seleccionado de colombianos residentes en Francia que lo aplaudían, Petro se despachó contra sectores a los que ha tomado, no por críticos y opositores, sino como enemigos. Atacó a los empresarios que hacen negocios con la salud, dejando entrever que son inmorales y corruptas todas las empresas que se lucran de prestar servicios de salud. Insistió en posar de historia ahora al comparar algo supuestamente ocurrió en Bogotá en 1851 con motivo de la ley que eliminó totalmente la esclavitud bajo la presidencia del jefe liberal radical José Hilario López, con lo que, según él, es su continuidad en pleno siglo XXI. Así, abominó a todos los gobernantes, borró diferencias entre momentos y situaciones, en una ramplonería y simplismo que a pena despachó con dos frases la complejidad del mundo laboral, destruyó el capital con dos adjetivos, etc. Atacó a los medios porque son propiedad de familias de riquísimas casas de empresarios y esgrimió la conclusión moralista de que ellos no pueden esperar información aceptada. Insistió en que el país siempre ha sido gobernado por una élite u oligarquía, haciendo pantomima de Gaitán, vieja consigna de movimientos y líderes populistas y en la izquierda dogmática y ortodoxa. Denigró el Congreso porque no aprobó algunos de sus proyectos queriendo indicar que, para él, acorde con su talante dictatorial, solo sirve todo y por eso no mencionó los que sí lo aprobaron. Embriagado en su locua soberbia las afirmaciones mentirosas contra la oposición a la que descalificó moral, política y socialmente, y culpó de todos los males e injusticias de nuestra sociedad. Se apropió la representación del pueblo, la justicia, la verdad, la igualdad, entre otras nociones de cobertura general. En su desborde retórico, afloró a Juan por colocar todos los problemas en el marco de la lucha de clases, como lo hacía sin tapujos en sus primeros retosos con la civilidad que había solapado en la campaña presidencial del 2022. Volvió a renegar de nuestra democracia, de la cual siempre fue un negacionista, a pesar de ocupar el solio Bolívar y dominar buena parte del Congreso gracias a ella. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este discurso delirante, emocional, desafiante e insultante? Lo primero es no caer en la ingenuidad de ver el contenido como algo nuevo o como una sorpresa. Estamos ante el mismo personaje de siempre, pero adobado con la embestidura presidencial, con amplios poderes que manejados caprichosamente son un peligro para las libertades y la democracia. Estamos ante el antiguo guerrillero que quiso desde el M-19 tomar el poder con las armas, el que siempre moldeó su pensamiento y sus objetivos desde una retórica denigrante del país, de sus instituciones, de su democracia, de sus elecciones, de su modelo económico para posicionar y justificar la idea del cambio, que en cualquier momento llamará revolución. Al referirse a temas delicados no cita estudios ni estadísticas, pretende hacer un diagnóstico acertado cuya fuente es su propia palabra. Abundan mentiras, como en el caso de la salud, que la hace trizas y a la que afirmó, las gentes humildes y viejas no tienen acceso, es la peor y no entiende cómo figura entre las mejores del mundo. De otra parte, el nuevo Petro retoma sin confesarlo la línea marxista de atizar la lucha de clases, promoviendo estigmas contra los banqueros, los grandes empresarios, las élites y la oposición, culpándonos de todos los males del país, estimulando el odio y el resentimiento contra los poderosos, que se niegan a tratar merecidamente a sus empleados. Se lanza contra el capitalismo desde los países donde el sistema ha sido exitoso y defiende a ultranza un mayor papel del Estado. No sé si en el viaje que tiene programado la China comunista y a Corea del Sur se le ocurrirá dar las lecciones a sus dirigentes de cómo combatir la pobreza implementando el modelo capitalismo. En su lógica anticapitalismo, sobresale por su irresponsable y sistemático ataque a empresarios y a miles de trabajadores que viven del trabajo en las industrias del carbón, el petróleo, el azúcar y la ganadería, a las que amenaza sin decir que hará con esos trabajadores y sus familias de las que se declara sin sonrojarse su protector. No hay espacio en su columna para hablar de otros temas, como el de haber incorporado a su moral de impertinencias la lucha contra el cambio climático, campo en el que se ve como una caricatura de Greta Thunberg. Termino haciéndome esta pregunta, ¿qué busca o por qué Petro viola el mandato constitucional que define como característica fundamental del presidente de la república ser el representante de toda la nación, el que debe procurar la unidad nacional y la concordia? ¿Por qué se le ve rabioso, retador, amenazante, tendencioso como un agitador en vez de como un mandatario? Pienso que en medio del sentido de autoseguridad que exhibe en su oratoria, Petro tiene miedo. Miedo a la oposición, de la que se burló al caricaturizarla, y a las marchas cada vez más multitudinarias. Miedo a que algunas de las investigaciones y denuncias en su contra presentadas ante el Congreso por recepción de dinero sucio si no declarados en su campaña de 2022, o por alteración de los escrutinios, prospere y resulte condenado e indigno del cargo. Por eso recurre a la experticia del guerrillero, golpear a la vez en muchas partes y evitar concentrarse en un solo lugar, pero también a la estrategia en la que es muy hábil, victimizarse y culpar a la oligarquía feudal y premoer.